Ese es el drama de muchos campesinos y este el de cientos de colombianos que siguen parados en el exterior sin poder regresar a Colombia en medio de esta pandemia. Con el paso de los días las condiciones cada vez se hacen más precarias y las redes sociales se han convertido en esa vitrina para visibilizar su drama y para pedir ayuda y así poder regresar a Colombia. Sin dinero y con su casa semivacía, Estefanía y Carlos han tenido que vivir la angustia de la pandemia junto a sus hijas Luna de dos años y Sofía de nueve meses en la provincia de Salta en Argentina. Esta familia que vendió gran parte de sus enseres ahora sobrevive de la solidaridad de sus vecinos y con la preocupación por la salud de Carlos que no ha podido volver a trabajar. Llevo más de 15 días en inactividad, entonces en este momento estamos sin recursos económicos porque la fuente de nuestros recursos son las ventas. Quiero regresar a casa con mi familia a enfrentar esta difícil situación. Al llamado de autorización de un vuelo humanitario dirigido al gobierno nacional y a la cancillería se suman las peticiones de cientos de connacionales en todo el mundo. El gobierno de Malta ha expresado toda su voluntad en auxiliarnos para nuestro regreso, pero necesitamos más ayuda por parte del gobierno de Colombia. Ya llevamos varios días viviendo en el aeropuerto internacional de Guarulos. Estamos sin comida, estamos sin en dónde dormir. Necesitamos su ayuda urgentemente. Con el paso de los días la zozobra aumenta. Según Migración Colombia, 4.723 colombianos han regresado al país por medio de 44 vuelos humanitarios. Sin embargo, son muchos los que siguen sin poder retornar.